Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versas del alma Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es ciervo herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera 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 Música Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Música 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 Música